Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hice estas puertitas para un lavabo o una tarja. Pueden utilizarlo si así lo quieren. Yo ahí tomé las medidas. Obviamente va a depender demasiado del espacio que quieran hacer, pero más o menos les comparto. Yo aquí ya había sacado el marquito, entonces ya nada más era hacer las puertitas, lo saqué lo más exacto posible. O sea que estas son las medidas que yo tenía, entonces saqué el centro más o menos para saber cómo iban a caer las puertitas. De profundidad son de 7 centímetros y esta es mi altura. Obviamente depende machín, machín de donde lo quieran hacer. Pero más o menos así es. Igual lo pueden mejorar mucho mejor que el mío. Simplemente es una idea por si se quieren aventar este jalecito. La verdad es que no es nada complicado, nada más paciencia y pues muchas ganitas. Aquí yo ya iba a sacar la mitad y iba a empezar a hacer las puertitas. Las puertitas utilicé fajillitas de más o menos 3 centímetros, 4 centímetros y una pulgada de grosor. Ahí así es como más o menos la saqué. Ahí tenía pedacitos de pino, entonces fue lo que utilicé la verdad. Y pues hay que hacer un rectangulito. Aquí es muy sencillito, aquí yo ya tenía los cortes, ya había sacado yo mis medidas. Les vuelvo a recordar, todo depende a cómo lo quieran hacer. Este es simplemente una idea para que la tengan y si lo quieren hacer ustedes, pues acorde a sus medidas. Así más o menos vamos a hacer un rectangulito muy sencillito. Nada más con clavillo al principio lo hice y después reforcé con tornillo. Y ahí estaba presentando ya en el marco que yo había sacado las medidas, estaba sacando las puertitas. Ahí como pueden ver todavía se ve como que pues recién cortada la madera. Y pues aquí nada más fue por un puro unión de con clavillo. Con clavillo y poquito pegamento. Y ahí se me salió un clavillo, pero como pueden ver son delgaditos. Ahí lo quitamos con unas pinzitas y no pasó nada. Ahí obviamente ahí le puse clavitos en cada esquina. Lo pueden hacer en corte 45. Ahora sí como ustedes si lo pueden mejorar mucho más que el mío, pues adelante. Después reforzamos con tornillitos. Ahí como pueden ver yo metí de dos pulgadas. Y quedó súper súper bien la verdad. Ahí luego lo vamos a poner este triple A y pues va a quedar un poquito más resistente. Aquí son las bisagras. Las bisagras pueden ser de una pulgada y media, dos. Y pues la verdad que es muy sencillito. Son bisagras de libro. No es tan complicado esto. Ahí yo hasta estaba colocando para la hora de instalar pues ser más preciso con la otra puertita. Y que quedara pues bien se podría decir. Ahí como pueden ver, ahí ya tengo la primera. Ahí estaba montada y se ve al parecer todo excelente. Ahí trae buena, abre y cierra bastante bien. Ahí como pueden ver abre. Ahí estaba simulando más o menos cómo va a ser la puertita. Y pues ahí raspaba tantitito, una cosita de nada. Pero pues yo sabía que con la lijada y eso ya iba a quedar perfecto. Vamos a hacerla del otro lado. E igual hacemos exactamente lo mismo. Ahí como pueden ver, ahí ya quedó. Y quedó un espacitito un poquito grande. Si queda así lo pueden dejar, la verdad. Yo ahí lo quise dejar para no estar batallando. Y que la humedad luego hace que las puertas se ensanchen. Y pues luego no pueden, estén rozando, no se reen bien. Y después ya nada más se le pone una fajillita en medio. Que para que no se vea luz hacia adentro. Después vamos a sacar el triple A. Ahí como pueden ver, este es el triple A de caubilla. Es de 3 milímetros. Y pues vamos a ponerlo. Pero antes de ponerlo, hay que lijarlo. Porque pues nos va a facilitar el trabajo para la hora de lijar. Yo les aconsejo que antes de todo eso. La verdad que antes de que armen todo. Vayan lijando pieza por pieza. En este caso pues yo hice el rectangulito este. O la puertita. Y la lijé toda antes de poner el triple A. Para que pues fuera más sencillo. Las bisagras igual no hay tanto problema. Yo se las dejé. Pero lo que sí, hay que tapar todo muy bien. Para lijar bien y ya. Yo las piezas las dejé por separado. Aquí como pueden ver. Ahí tengo la lijadora. Aquí ya había lijado. Como pueden ver. Ya después puse poquito pegamento. Y ya tenía cortado el triple A. Todos los cortes. No lo quise grabar para no hacer el video largo. La verdad. Entonces más o menos para que se den una idea. Aquí pues yo ya tenía cortado el triple A. Y ya lo único que quedaba era presentar. Y poner ahora sí que clavillos. Yo solamente utilicé clavillos y pegamento. Ahí todo está bien. En la escuadrita. Toda la puertita quedó bien. Súper bien la verdad. Y ya nada más lo que quedaría es ponerle clavillo. Muy sencillito. Ahí ya yo ya había puesto algunos. Y pues aquí les muestro. No es nada difícil. Lo pueden hacer con una clavadora neumática. O hasta con clavitos y delgaditos. Y martillito. También se puede. Ahora sí que la imaginación. Y lo que tengamos ahí como recursos. Hay que utilizarlo. Y pues así es como queda mi primera puertita. Creo que queda bastante bonita. Lo pueden hacer en corte 45 para las uniones. Pero pues ahora sí que yo así lo hice. Para avanzar rapidito. Y pues porque también era para. Es para una área donde es de parte de mi trabajo. Entonces pues era nada más para sacar la chambita. Pues que quedará bien y resistente. Aquí como pueden ver ya quedó bien. Ahí pusimos en el separador de en medio. Lo que queda ahí es el espacio. Le pusimos un pedacito de tablita. De fajillita. Y ahora sí que vamos a colocarle el seguro. Para que no se estén abriendo las puertitas. O como cuando cierre. Pues cierre bastante bien. Utilicé estos que son con imán. La verdad que yo los he utilizado bastante. Y son mejores que los otros. Que son como de un ganchito que se atoran. La verdad que esos. Están más feitos la verdad. Y con el tiempo se oxidan. Y ya no cierra bien la puerta. Y pues aquí con el imán. La verdad que es nada más que con el tiempo. Lo único que he notado es que se afloja un poquito. Pero volvemos a apretar. Y como si nada. Y aquí el imán lo que hace es. Pues retener la puertita. Como pueden ver. Ahí queda bien bien al rasito. Después le vamos a poner sus jaladeras. Estas son las jaladeras que yo utilicé. Ustedes igual pueden utilizar. Las que ustedes quieran. Pensaba hacerlas de madera. Andamos un pedacito de rectángulo de madera. Y pegársela por ahí. Que se verá bonito. Pero pues decidí por esto para más rápido. Ahí como pueden ver. Así de sencillito quedó. Muy fácil. Ya aquí podríamos aplicarle una pintura. Un barniz. Y ya quedaría. En mi caso yo voy a aplicarle aceite de motor quemado. Para curar un poquito la madera. Ya que es pino. Y también le puse chapopote disuelto en thinner. Y pues le da un aspecto un poquito más antiguo. Un poquito más viejito. Y también le da protección. El aceite yo lo diluyo también con diésel. Y eso ayuda machina a que no le entre tan rápido la polilla. Aquí yo ya estaba instalando. Como pueden ver. Aquí pues es una área donde va la tarja o lavabo. Y pues así es como más o menos me quedo. Después le apliqué el aceite. Que les digo de aceite de motor ya usado. Y pues esto le da protección junto con diésel. Aquí era la primer mano. Queda como grasiento. Una cosa así. Aceitoso. Y pues ya después. Ahí se alcanza a ver poquito el vasito con chapopote. Después le empecé a aplicar ahí el chapopote. Ahí pueden ver el bote. Este es chapopote con thinner. O puede ser gasolina disuelta. Solito se hace como chapopote literal. El chapopote te lo venden en las ferreterías. En pedazos como duros. Y pues ahí se va disolviendo. Espero les guste pues. Ahí estamos. Cuídense machín. Y ahí nos estamos viendo en otro video.